¡Viva la cumbia! ¡El siguiente! ¡Viva la cumbia! ¡El siguiente! ¡Viva la cumbia! ¡El siguiente! ¡Viva la cumbia! 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 La música es un poquito más que está a la luz La música es un poquito más que está a la luz La música es un poquito más que está a la luz La música es un poquito más que está a la luz Ha dicho eso mis amigos Y así se ve ante la pista Pero no se ve como tan muchos invitados Para bailar y generar a esa noche En ese gran festejo Para pronto les creemos Salimos de cumbia en la siguiente Y se va a reír a un bonito La música es un poquito más que está a la luz La música es un poquito más que está a la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!